10 cosas que verás por primera vez En el mundo hay millones de cosas curiosas, raras, sorprendentes y hasta bizarras. Día a día se engorosa esa lista con inventos o descubrimientos bastante particulares. Siempre hay cosas que nos dejan boquiabiertos. Por eso hoy, en Top 10 Mejores, traemos para ti una lista de 10 cosas que verás por primera vez y te dejarán totalmente sorprendido. Quédate viendo el video y descubre cuáles son. La primera es muy peculiar. 10. Mano de cristal de oquenita El mundo está formado por diversos minerales, algunos de ellos bastante extraños, como es el caso de la oquenita. La oquenita es un mineral que fue descubierta en 1828 en una isla de Groenlandia y tiene una apariencia que lo vuelve muy especial. Al principio se creía que se trataba de una especie animal, pero luego de varios estudios se dieron cuenta de que se trataba de un mineral con un aspecto muy particular. Se destaca por parecer una bola de algodón o de pelusa debido a sus innumerables acículas, una especie de pelitos de cristal muy flexibles y blandos al tacto que la hacen inconfundible con cualquier otro mineral. Su color más común es el blanco, pero puede tener coloraciones amarillentas o azuladas, que son muy poco comunes. Su belleza tan particular la ha llevado a ser codiciada para coleccionarse. La visión es la capacidad que poseen los humanos para poder interpretar y percibir todo lo que los rodea a través de los rayos de luz que entran por los ojos. Se podría decir que nuestro sentido de la visión tiene la principal capacidad sensorial en los seres vivos. Al envejecer, esta capacidad de visión 2020 se va perdiendo, pero al parecer esta foto hace que todos tengamos una visión de anciano. Aunque no lo creas, en esta foto están reflejados nada más y nada menos que un millón de colores. Se trata de una gama de colores muy densa y casi imperceptible para el ojo humano en su totalidad. Son 100 cuadrados y cada uno ha sido modificado levemente. Solo podrás notar el cambio si tienes una vista muy sensible. Así que si solamente ves un patrón de rojos y verdes que se convierten en azules y morados, tu vista no es la mejor, lamentablemente. Número 8. Mariposa de cristal. La mayoría de las mariposas son admiradas por los hermosos colores y patrones en sus alas, pero esta mariposa es todo lo contrario. Greta Otto es el nombre de este insecto, que también se conoce como mariposa de alas de cristal o espejito. Estas extraordinarias criaturas son una maravilla de la naturaleza. Sus alas transparentes las hacen expertas del camuflaje, haciéndose casi imperceptibles a los depredadores. Cuando son orugas, se alimentan de una planta de la cual reciben directamente sus toxinas y al ser adultas, la utilizan como mecanismo de defensa, dándoles un sabor bastante amargo. Si algún depredador las quiere como cena, ¿algo asombroso? Número 7. Cocodrilo con prótesis en la cola. Los cocodrilos son uno de los animales más grandes del planeta, y quizás no pertenecen a los favoritos de la mayoría. Mr. Stubbs es un cocodrilo que fue rescatado del tráfico ilegal de animales y que fue llevado a la Sociedad Herpetológica de Phoenix. Hacía un par de años atrás que el animal había perdido su cola a causa de ser transportado ilegalmente por un grupo de traficantes estadounidenses. En la búsqueda de devolverle su cola al cocodrilo, se creó una primera prótesis de yeso y otros materiales, pero esta carecía de flexibilidad. Así que repensaron todo y decidieron emplear la tecnología. Con la ayuda de un escáner 3D, midieron al animal. Hicieron un estimado de su crecimiento para que de esa forma pudiera crear su nueva cola, sin necesidad de cambiarla en el futuro. Ahora este amiguito podrá nadar libre y feliz. Número 6. Sandías cuadradas. Japón es un país único en todos los aspectos. Eso lo convierte en un destino favorito entre los viajeros. Hoy en día se piensa en llegar a robotizar la agricultura por completo, pero va hace un par de décadas atrás. La idea era buscar una solución para poder transportar más rápido, fácil y en mayores cantidades las sandías. De allí nació su particular forma cuadrada. Colocan la fruta dentro de un contenedor de metal y vidrio, donde adoptan rápidamente esta figura. La idea no solo beneficiaba a los proveedores y a los consumidores. El que más ganaba era el vendedor, ya que el precio de las sandías cuadradas era mucho más costosa en comparación a una normal. Pronto se hicieron productos de lujo que alcanzaban los 360 dólares y era el regalo ideal, ya que en esta cultura regalar fruta es un importante símbolo de respeto. Número 5. Gallina gótica Aunque suene muy disparate, no todas las gallinas en el mundo son tan comunes y tan parecidas a lo que conocemos. Ayansemane es una raza que posee un gen dominante que les causa hiperpigmentación, haciendo que sus plumas, pico, órganos internos y hasta sus huesos sean de color negro. Se le conoce como el Lamborghini de las aves, ya que un ejemplar de esta especie puede llegar a costar entre 2.000 y 2.500 dólares. Una cosa bastante curiosa es que sus huevos, que pueden llegar a costar entre 200 y 400 dólares, son completamente iguales a los que consumimos, de ese color crema pálido tan común, pero por dentro es todo lo contrario a lo regular. Una vez más, los animales nos sorprenden. Número 4. Ballenas de pie Todos necesitamos poder dormir para sobrevivir. Sin embargo, las ballenas llevan más allá este acto tan simple. Los seres humanos somos respiradores inconscientes, es decir, que aún estando dormidos, nuestro cuerpo respirará solo para tomar aire. Sin embargo, los cachalotes son animales que respiran conscientemente. Ellos deben elegir en qué momento respirar, cosa que suena aún más difícil estando bajo el agua. Son capaces de dormir con una parte de su cerebro inactivo y con un ojo abierto. Esto les permite mantenerse alertas de posibles problemas o depredadores que estén a su alrededor. Duermen en posición vertical durante 5 o 10 minutos y cerca de la superficie para poder salir más rápido a oxigenarse. Esta particular forma de dormir las ha hecho uno de los animales más asombrosos del mundo. Número 3. Woka Sé que suena bastante complicado pasar todos los días de tu vida con una sonrisa, sin importar lo que pase. Con su peculiar sonrisa y su gran simpatía con los seres humanos, este pequeño animalito se ha robado el corazón de miles de viajeros de todo el planeta Tierra. Para el año 1696 se descubrió esta especie. Inicialmente se pensaba que eran ratas gigantes, pero luego de varios estudios se supo que en realidad se trataba de un marsupial, familia de los canguros, pero que solo pueden llegar a medir unos 40 centímetros, es decir, el tamaño promedio de un gato doméstico. Para el año 2013 se ganó el título del animal más feliz del mundo, ya que posee una enorme sonrisa todo el tiempo. Pero esto no se debe más que a un proceso evolutivo. Se ha demostrado que no tiene ninguna implicación emocional. Muchas personas quieren tener su selfie con este animal, pero no debemos olvidar que sigue siendo salvaje, a pesar de que su apariencia nos provoque cargarlo y abrazarlo. Debemos tratarlo con respeto. Ya casi estamos por conocer cuál es la cosa más extraña en el mundo que verás por primera vez. Pero antes, déjanos saber en los comentarios cuál de estos te dejó más sorprendido. Así sabremos que te gusta nuestro contenido y además podrías ganarte un saludo especial en los próximos videos. Así que corre a comentar. Continuemos. Número 2. Depresión de Danakil. Alrededor del mundo existen diferentes lugares que tienen climas extremos, donde se nos hace casi imposible la idea de vivir en alguno de estos sitios. La Depresión de Danakil se localiza en Etiopía y corresponde a uno de los lugares más inhóspitos sobre la Tierra. Se sitúa en la Depresión de Lafar y es conocido por ser uno de los puntos más calientes en la Tierra. Se caracteriza por un lago de lava permanente y una vasta cantidad de rocas sulfúricas, que toman colores amarillos como el azufre, rojos como el hierro y verdes como el cobre, ofreciendo un paisaje de ensueño. Al tratarse de una depresión, el magma está más cerca de la superficie, lo que hace que el agua que se filtra de los mares y que cae de la lluvia se caliente, a tal punto de estallar en géiseres de hasta 90 grados centígrados, levantando enormes nubes de azufre y al mismo tiempo impregnando el aire con sales de cloruro. Sin lugar a dudas, la Depresión de Danakil lleva a otro nivel las condiciones de vida extrema, ya conocidas en el planeta. Número 1. Refrigerador del futuro. Los frigoríficos son uno de los electrodomésticos indispensables en una casa, ya que sin ellos no podríamos mantener los alimentos en buenas condiciones. El Refrigerador del futuro se trata de un ambicioso proyecto que plantea de frente un cambio en el consumo eléctrico. Este producto promete mantener todos sus alimentos en temperaturas bajas, utilizando una especie de gel especial, inodoro, que se adapta a todo lo que quieras refrigerar. No posee puertas ni estantes, solamente se coloca de forma vertical u horizontal y podrás tener comida fresca sin ocupar mucho espacio, consumiendo un mínimo de energía para el uso del panel de control. En un par de años podría convertirse en una opción viable al presentar una idea más amigable con el ambiente. Pero, ¿serías capaz de comer algo directamente sacado de este gel verde? Y así finalizamos el Top 10 de hoy. Cuéntanos en la caja de comentarios cuál de estas te pareció la más rara que jamás hayas visto. Antes de irte, no te olvides de suscribirte al canal y por supuesto activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise que subimos nuevo video y seas el primero en verlo. Nos vemos en el siguiente Top 10 mejores.